Música Cristina, ¿cómo se prueban tus sábanas? ¿Cómo se detestaron? Desnuda Cristina, ¿cuándo el programa? I'm going to start and just kind of go down a little bit Desnuda Desnuda Cristina Cristina El programa Cristina 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 Viene tomar fuerza Cristina en verano Cristina Toma fuerza, toma fuerza Cristina, me queremos en el programa del lunes No, no puede ser, no puede ser Cristina 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 Cristina, te extrañamos. Cristina, te extrañamos. Cristina. ¿Cuándo vas a volver, Cristina? El verano. El verano. El verano, no, en televisión. Cristina. Cristina. Hay una colección que viene. Ok, deja que tenga que dar. Un abrazo, Cristina. Un abrazo, Cristina. Gracias. Gracias. Y hablar con el muerto. Y voy a venir. Gracias. Ok, you ready?